Recientemente, el Senado aprobó la eliminación del llamado Fondo Minero de la Ley Federal de Derechos, fondo que se encontraba previsto en el artículo 275 de la ley para canalizar los impuestos de las mineras a los gobiernos municipales donde operan y que eran usados para mejorar la infraestructura afectada por esta actividad, decisión que lamentó el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna. Era algo que se veía venir. En un sistema democrático como el que vive este país, hay que entender que las decisiones las toman las mayorías. Yo no me voy a pelear con el gobierno federal por una sencilla razón, por congruencia con Zacatecas. Mal haría si perdiendo un impuesto como el impuesto minero, yo encabezara o buscara tomar algún tipo de protesta o represalia con un gobierno que también está ayudando a Zacatecas, porque por un lado se le quita el impuesto minero. Y nos duele mucho, créanme lo que lo lamento, y lamento mucho en las condiciones que se dio, me duele. Pero por otro lado tengo que reconocer que el gobierno federal me está dando vida, si ustedes lo quieren ver de un punto de vista artificial, inyectándole recursos al magisterio. Por un lado se me van 700 millones, por otro lado le inyectan hasta este momento 700 millones. Estoy en el peor de los mundos. No voy y lo he platicado con los alcaldes, entiendo perfectamente la desesperación, pero yo no le haría un bien a Zacatecas confrontándome con la federación, porque esos 38 mil maestros están repartidos en los 58 municipios. ¿Qué voy a buscar? Dialogar con el señor presidente, insistir por todas las vías que se compense con otra partida, que no se desproteja Zacatecas, pero insisto en este tema, mi postura es esa, es conciliatoria, y voy a buscar por todas las vías cómo se recupere, si no en el impuesto minero obviamente, cómo sí logremos recursos para Zacatecas. El mandatario estatal dijo que la situación en Peñasquito continúa, por lo que prevé una nueva reunión para coordinar las mesas de diálogo entre las partes inmiscuidas en la problemática. Sí, 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 lo platicaba con alguno de ustedes ayer en la tarde, problemático el tema, la empresa se quiere sentar a la mesa hasta el 4 de noviembre, son muchos días, ellos argumentan, no digo que esté mal, pero ellos argumentan que no es simplemente subirte un vehículo y encenderlo, que poner a funcionar una empresa tan grande como es Peñasquito les lleva cierto periodo de días y que ni siquiera se les ha permitido iniciar, apenas llevaron gente el día de ayer y el mismo día que hay bloqueos. Yo de inmediato hablé con ellos, hablé con los ejidatarios, el día de hoy estaré reunido con mi equipo de negociación y bueno, voy a buscar por todas las vías, obvio, que de inmediato se restablezca la mesa nacional, a nadie le ayuda ese tema, ni a los ejidatarios ni a la mina. Íbamos bien, lamentablemente son tropezones, pero yo espero y logremos nuevamente que se retiren, que la empresa realmente empiece a trabajar, hay intereses, si es un tema de intereses lo tengo que decir, hay un conflicto ya muy fuerte entre Cava, la empresa autotransportista y Newmont, la nueva propietaria de Peñasquito. En cuanto a las recientes manifestaciones por parte de los alcaldes ante el gobierno federal por la falta de recursos y la incertidumbre para el 2020, Tello Cristerna expresó que buscará estrategias para enfrentar la situación. Hay que entender el nuevo esquema y el nuevo sistema en el que estamos viviendo, quizá ya no nos competa hacer obra, la obra pública quizá la haga el gobierno federal y la obra, la iniciativa privada, yo buscaré, lamentablemente nos estamos convirtiendo en pagadores de nómina, pero yo buscaré con los escasos recursos que voy a apretar mucho, que voy a buscar, si todo si era igual, pues voy a salir con un presupuesto 2020 a la baja, no quiero entrar en recortes de personal, habrá quien me critique, pero al final del día son familias, son bocas que mantener, me cuesta trabajo ese tema, aunque haya una burocracia abultada, le entiendo, pero es arrojar a las personas a la calle. Hoy lo decía en la mañana que desayuné con el señor obispo, se ve sencillo, recorta mil gentes y a dónde las envías, a la migración y la migración a la desintegración familiar y la desintegración familiar a la delincuencia, son decisiones difíciles, espero lastimar lo menos posible a la base trabajadora, yo le pido a los sindicatos entiendan la difícil condición de que mantener el trabajo es un gran logro, no vamos a poder ir a incrementos, sí voy a tener que apretar mucho el gobierno, adolecer de muchos programas. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Janet Morales.